Aclitsco vivirá por segundo año consecutivo la adrenalina y velocidad con la carrera ciclista Teper 2023. El próximo 19 de noviembre, circuito que saldrá desde la zona montañosa de la Junta Auxiliar de Metepec, se espera que sean al menos 200 ciclistas los que se unan a esta competencia, quedará a inicio a las 9 de la mañana, teniendo como salida y meta el icónico ovni ubicado en la colonia Lomas de Metepec. La convocatoria establece que las categorías y ramas serán divididas en varonil libre de 19 a 39 años y máster de 40 años en adelante, mientras que la femenil únicamente será libre hasta los 39 años. Las inscripciones tendrán un costo de recuperación de 200 pesos, presentando únicamente INE en la Jefatura de Educación, Juventud y Deporte en la Unidad Deportiva Alfonsina. Avenida Miguel Negrete, esquina Boulevard Niños Héroes, Colonia Francisco y Madero o envía un mensaje al 244-126-2117 en un horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes.